Elementos de la policía estatal detuvieron a dos personas en el municipio de Cozalá, Sinaloa, la tarde de ayer. Entre los detenidos se encuentra el cuñado del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, quien fue identificado como Fabián N., hermano de una pareja sentimental del ex narcotraficante. Fabián N. y Brillantene, dos armas largas y dos cortas, quedaron a disposición de la Procuraduría General de la República en Mazatlán. Más información en el blog del narco punto com.